El próximo 21 de abril son las audiciones del concurso de solistas Mi Tierra Tiene Talento, una oportunidad para que los artistas de la región se den a conocer. Precisamente los jurados serán tres sonsoneños con una amplia trayectoria artística. Uno de los jurados de Mi Tierra Tiene Talento es la carismática, bailarina y espontánea Claudia Alarcón Orozco, actual directora de Cultura de Sonzón y con una amplia trayectoria en el campo artístico del municipio. Para mí un artista debe tener una excelente actitud, dominio en el escenario y que nos cautive el corazón. Acompañará Claudia Jason Jiménez Valencia, director de bandas marciales, arreglista, docente de música y con conocimiento de instrumentos musicales, lo caracteriza su disciplina y exigencia. Para mí un excelente cantante es el que tiene una voz armoniosa y llena de sentimiento. Cierra el excelente jurado Carlos Mario Marín Arias, cantante con vasta experiencia, docente y músico de importante reconocimiento en el municipio. A Carlos Mario su exigencia y conocimiento en la música lo harán uno de los jurados a convencer. En el arte hay algo muy importante que se llama proceso creativo y esto consiste en que el artista proyecta, expresa su mundo interior hacia el exterior a través de su obra. Esto es válido para todas las formas de manifestación artísticas como la pintura, la plástica, la música, la literatura, la escultura. En este caso la música y el cantante cuyo instrumento es la voz, él debe de proyectar esa obra a través de su voz y cautivar a un jurado y llegar a cautivar a todo un auditorio. Igualmente el concurso está liderado por Johan Escobar Sánchez y Mauricio Pavas Díaz, los encargados de llevar las emociones a los hogares sonsoneños. El jurado estará conformado por un selecto equipo de profesionales sonsoneños destacados en el área artística y musical del municipio. Recuerda que para ser parte de este concurso debes tener 16 años en adelante. Las inscripciones cierran el próximo 14 y las audiciones inician el 21 de abril. No te quedes por fuera, de mi tierra tiene talento. Además tendremos un grupo de apoyo encargado de formar a los participantes. Los tres finalistas obtendrán incentivos económicos para potenciar su proyecto artístico. Mi tierra tiene talento es una apuesta del canal Sonson TV y la cooperativa Servicops para dar a conocer los artistas y talentos que tiene la región. La invitación a todos los cantantes es a que se animen y hagan parte de esta importante oportunidad de brillar y darse a conocer. Para los tres finalistas del concurso habrá una premiación de 800 mil para el ganador, 400 mil para el segundo puesto y 200 mil para el tercero. Mi tierra tiene talento, un reconocimiento al talento de la región.